Bien, estamos aquí de regreso en este su matutino despiértate al día en la parte central que es este desayuno que gracias al restaurante y panadería de Moya por nosotros podemos degustar, disfrutar este suculento desayuno que nos hace llegar a Nismely de Moya y su esposa Joani. El restaurante y panadería de Moya está aquí en la calle 27 de febrero de la esquina, Papio Oliveira, además de este suculento desayuno puede usted conseguir el almuerzo, la cena, el pan y el mejor postre de la región en el restaurante y panadería de Moya donde sí se puede comer bien. Nosotros en el día de hoy pues tenemos una persona invitada donde vamos a tratar temas que de seguro serán de todo el interés de ustedes porque es un dirigente del partido revolucionario dominicano, actualmente es regidor y además es vocero de la bancada de los regidores que forman parte de la sala capitular de aquí del municipio de San Francisco de Macorís. Aparte también un deportista a carta cabal. Así que nos acompaña en el desayuno en el día de hoy el señor Isidro Rosario. Así que buenos días y bienvenido Isidro a este su matutino despiértate al día. Buenos días y buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís que ve este tan importante programa para esta región. Gracias a ustedes por la invitación. Cómo no Isidro, bienvenido a este tu matutino despiértate al día. Vamos a iniciar suave con Isidro. Isidro, hay un trabajo que tú has venido haciendo en las comunidades como las joyas, las pajas, no solo en lo que tiene que ver con las actividades como las patronales, sino también involucrado en lo que fue ese acueducto que se hizo en la loma de las joyas. ¿Cómo tú describes ese trabajo con las comunidades que has venido realizando? Bueno, realmente cuando logro participar en un tipo de actividades de esa índole, yo me siento bien ya que fui formado así desde muy pequeño con los clubes, con la pastoral juvenil y la actividad deportiva y ese tipo de actividades a mí me llena de satisfacción cuando puedo participar. Nada menos que en el día de ayer estuvimos con un gran operativo médico en la Escuela de la Joya. De paso, darles la gracia a Luis Elías Muldo y a la Universidad Nordestana, que junto con la Universidad de Orlando, Florida, estuvieron dando servicio en esta comunidad y nosotros estuvimos coordinando esa parte. Eso fue en el día de ayer. Pues sí, uno se siente bien cuando puede llegar a la comunidad, que el hecho de entrar de lleno a la política, aunque siempre había sido miembro del Partido Revolucionario Dominicano, pero el hecho de entrar pensando que como regidor podía llegar un poquito más y servir más a la comunidad. Ese ha sido el sentir de esto, aunque a veces uno, después que está allí, se da cuenta que no es tanto lo que se puede hacer, pero algo a esas comunidades que tanto esperan y creen en uno. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en lo que es la parte política. Isidro, como vocero del PRD en la sala capitular, ¿qué opinión le merece a Isidro la situación que se ha suscitado entre los dos principales líderes del Partido Revolucionario Dominicano, en este momento que lo son Miguel Vargas Maldonado como presidente y Polito Mejia como ex-candidato a la presidencia? O sea, ¿entiende Isidro que realmente estas fricciones que se han suscitado en el partido pudieran llegar a un término feliz? Necesariamente. El PRD debe abocarse a una solución de esos problemas. Este es un proceso que tenía que venir, ya que en una campaña un poco con algunos conflictos, algunos miembros de nuestro partido que hicieron causa común con nuestro adversario y hay cosas ahí que no estuvieron del todo bien, pero el partido debe abocarse a una revisión y a la convención en el 2013 para cambiar las autoridades necesariamente, porque el partido debe, este instrumento del pueblo dominicano, como el Partido Revolucionario Dominicano, no puede seguir dividido y dando esa mala imagen a este pueblo. Correcto. Bueno, Isidro, si bien es cierto que tú dices de lo que sucedió con Miguel Vargas Maldonado, me imagino que es que tú haces referencia cuando dices que hicieron causa común con la oposición, pero ¿no crees tú que la pérdida del PRD se debió no a lo que Miguel pudo haber hecho o dejado de hacer, sino a la situación del candidato Hipólito Mejía, que tuvo una divariedad, sobre todo en los medios de comunicación en los últimos días de la campaña? Bueno, con ese exceso de sinceridad del presidente Hipólito Mejía, nosotros contábamos que esa sinceridad a veces lo perjudicaba, pero con lo que no contábamos era con la traición de algunos miembros de nuestro partido. ¿Cómo tú defines esa traición? ¿Qué fue lo que se hizo? Buscaron votos para nuestro adversario y otros se quedaron sentados. Y hay otros que pudieron, tú sabes cuando un pinche puede lanzar la bola a 90 y la está tirando a 50 o a 40, para que se la baten. Entonces, eso... Como buen sobolista el que está hablando. Eso es que, eso pasó. Tú hablas del caso de San Francisco como el caso, por ejemplo, de Manny González. Hicieron causa común. ¿Se la tiró a Beto? Hicieron causa común. Sí, se la pusieron de mamita, como dicen, para que se la devuelvan. Ok. Esa parte creo que hay que revisar. Hasta Jesucristo perdonó a la prostituta, perdonó al pecador, perdonó al usurero, al ladrón, a Judas. Judas tuvo que ahorcarse. Esa parte es delicada. Isidro, actualmente el Ayuntamiento Municipal ha pasado por muchas situaciones difíciles. Pero tenemos nosotros la información de que se está gestando a nivel de la sala capitular. Sabes que la cantidad de antenas que hay aquí instaladas en todo lo que tiene que ver el municipio de San Francisco de Macorís, y para nadie es oculto, del daño que vienen causando estos aparatos, estos equipos, que están diseminados por todo el municipio de San Francisco de Macorís. Y tenemos nosotros la información de que hay en proyecto otras instalaciones de otras antenas, y conocemos nosotros del daño que causa, y las radiaciones que emiten este tipo de equipo, que han sido colocados, que están siendo colocados en los diferentes puntos de San Francisco de Macorís, sobre todo en la parte que está muy bien habitada. ¿Tiene Isidro como reidor conocimiento de eso que se está gestando a nivel de la sala capitular? Bueno, realmente nada menos que en el día de ayer, que estuve, participé en la última media hora, por el proyecto que teníamos del operativo médico en la comunidad, llegué un poquito tarde a esa reunión que había con la gente de Claro. Ellos explicaban algunas cosas, pero sobre realmente la oposición o el control que encuentran en la sala capitular para la instalación de antenas. Entonces, en ese sentido, ellos quisieron hablar con los miembros del Consejo de Regidores, y tienen proyectos. Otras compañías también tienen proyectos de instalación de antenas. La cuestión del impacto a la salud, nosotros tenemos un estudio que le solicitamos en la pasada gestión a Indotel, que es quien tiene esos equipos, para detectar el daño, las radiaciones que pueden producir. Y en ese momento estábamos por debajo de lo establecido, o sea, del límite en ese momento. Pero cuando vienen solicitudes de instalaciones de antenas, nosotros solicitamos al Departamento de Impacto Ambiental del Ayuntamiento, a la UGAN, que nos hagan un estudio. O sea, ¿tienen esos técnicos la capacidad y la calidad para hacer el estudio, de manera que los resultados que emitan puedan ser realmente...? Realmente de las radiaciones no, de las radiaciones no, pero sí tienen algunos conocimientos en cuanto al área donde se van a instalar y ese tipo de... Eso es la incidencia de no chocar, de que no haya influencia entre uno y otro. Pero es el conocimiento del daño que producen las radiaciones de las antenas a la población. El hecho de que en una comunidad tan conglomerada como San Francisco de Macorís, con una cantidad de antenas que hay ahora mismo que entiendo yo que sobrepasa lo que es la densidad poblacional de San Francisco, si nos subimos a cualquier parte alta y observamos la ciudad, vemos cómo está esto colocado, y el daño que cada vez más estudios médicos hablan de los daños que esto pueda causar... Se puede convertirse en una bomba de tiempo. Correcto, lo que tiene que hacer es conciencia, en este caso la sala capitular que es la que tiene el proyecto en sus manos, del daño que esto puede causar a la población y de la necesidad de regular esto. Sí, realmente habrá que ver los proyectos, las solicitudes que han de depositar en el ayuntamiento y enviarla a estudio. No lo han sometido todavía, eso fue una reunión previa que se hizo ayer. Sí, fue una reunión previa en donde no se iba a debatir nada, donde no se iba a tomar ninguna decisión, simplemente ellos trataron de concientizar, edificarnos a nosotros de lo que ellos buscan y de que no causan ningún daño a la población y este tipo de cosas. Ahora, nosotros lo escuchamos, como con todo el derecho que ellos tienen de solicitarnos que los recibiéramos, los recibimos, los escuchamos, pero simplemente eso. Luego ver la solicitud y enviarla a estudio. Nosotros, Isidro, hacemos el comentario, aprovechando la presencia suya aquí como regidor, por una manera de, si se quiere, de advertencia a nosotros como medio, que estamos llamados a dar la mejor información y la orientación adecuada a todo el que sigue este espacio temprano en la mañana, porque yo decía el día de ayer que los regidores fueron elegidos por nosotros, están llamados a velar por la paz y sobre todo por la salud que debe tener todo el municipio de San Francisco de Macorís, y aunque hay dentro de la sala capital muy buenos profesionales, tal vez hay otros que no tengan los conocimientos, pero sí, como usted bien señala, eso debe ir a estudio para que después de este estudio se determine realmente qué hacer, porque esto podría convertirse en una bomba de tiempo, porque como usted señala, que tal vez el equipo que tiene, el equipo técnico que tiene, tiene conocimiento de otras áreas, pero no de las relaciones que emiten estos equipos, estos aparatos que son colocados en las azoteas de diferentes puntos del municipio, pues fuera interesante que se empaparan bien de cuál podría ser el daño, que esto es una cosa increíble, y pudiéramos documentarnos mejor para que usted pudiera darse cuenta del daño, la bomba de tiempo que se está creando cada vez que se instala una antena de esta naturaleza, por las emisiones que ésta emite. Sí, realmente, como usted dice, no lo sabemos todos, hay cosas que hay que solicitar a los técnicos en el área que emitan su juicio, y nosotros estamos allá para defender a la gran mayoría del pueblo de San Francisco, que es para quien estamos legislando. Hay una situación en eso, se habla, Isidro, incluso, de que mucho de lo que es la problemática, sobre todo de las mujeres, de procrear, se debe a la radiación de las antenas, y el daño que causa directamente a las células, y la proliferación del cáncer en la República Dominicana, que se ha determinado que es la tercera causa de muerte en el país ahora mismo. Y una incidencia muy alta, se dice, según este estudio, tiene que ver con la proliferación de estas antenas en toda la geografía nacional. Sí, realmente, los estudios dicen que estamos expuestos a radiaciones desde la casa, con el microondas, hasta con el celular. Imagínate si es un celular que produce eso. Imagínate eso que tiene el centro de todo. Con la televisión conectada en la habitación donde usted duerme, y con todo eso, dicen los estudios, hablan de unos números y unos parámetros. En el estudio que hace dos, casi tres años, que solicitamos, cuando digo solicitamos, refiero al conglomerado que estamos en la sala capitular, que estuvimos en esa pasada gestión, y ellos hablan de unos números, no recuerdo ahora exacto, pero en ese estudio estábamos aún por debajo de 0.2 o algo. No tengo exactamente el número. Y no hemos llegado a esa parte, ni estamos cerca de llegar. Pero en los proyectos de desarrollo del municipio, nosotros debemos verlo. Y las empresas, con el fin de dar buen servicio, que para ellos es remunerable o se refleja en beneficios económicos, hacen su proyecto. Ahora nosotros como autoridades debemos ver en qué beneficia al pueblo y en qué puede perjudicarlo antes de darle la aprobación. Y lo más afectado en este caso son los niños y ya los envejecientes, que son los que son más vulnerables a tener problemas con esta situación. Yo quisiera hacerle una pregunta a Isidro, y con respecto a este mismo tema, vamos a poner a Isidro que se la juegue. Tengo entendido, Isidro, que el alcalde está, aunque no se ha sometido de manera oficial el proyecto, si se aprueba o no, por ejemplo, las instalaciones de nuevas antenas, pero el alcalde tengo entendido que está en desacuerdo. También el doctor Johnny Parate, que es un médico de mucho prestigio, tengo entendido que ha también en su momento ha expuesto alguna, o sea, ha manifestado que también está en desacuerdo de que la salud del municipio de San Francisco, o sea, se siga poniendo en riesgo con la instalación de estos nuevos equipos. Isidro, cuando llegue ese proyecto, ¿cuál sería la posición, la actitud? Tenemos, nosotros no podemos emitir ningún juicio en este momento, ya que debemos evaluar los estudios y ver si realmente las posibilidades de, o sea, no podemos votar en este escenario. Llegado el momento... ¿Y qué me pasé yo a Isidro? No, llegado el momento, nosotros veremos los resultados de los estudios, ver la propuesta, es posible que vayan a instalar en un área que no afecte, y desde aquí no podemos ya predisponernos en cuanto a un proyecto que todavía no conocemos. Bueno, lo que sí nosotros estamos seguros es que conociendo a Isidro, pues no va a levantar la mano para votar por un proyecto que vaya en contra, sobre todo de la contaminación de nuestro querido municipio de San Francisco de Maturís. Por último, Isidro, hizo una denuncia el alcalde Félix Rodríguez de que la bancada del Partido Revolucionario Dominicano estaba repartiendo dinero entre los dirigentes populares para que hicieran desórdenes para afectar su gestión. ¿Cuál es la situación de esto y cuál es la situación del desfalco millonario que fue denunciado en la justicia actualmente? Sí, realmente la situación del desfalco, voy a comenzar por lo último, está ahora en una parálisis, ya que la fiscalía recibió un expediente, pero está esperando los resultados de la investigación de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas estuvo acá, hizo muchas investigaciones internas y se retira. Ellos estilan ir a la institución, a la capital, y de ahí supongo que enviarán el informe con los resultados al ayuntamiento y nosotros seremos apoderados de esto. Y después de ahí, cualquier ciudadano podrá someter a la justicia. Si es que la Cámara de Cuentas no apodera a la fiscalía, cualquier ciudadano podrá hacerlo con los informes que arrojen. Esperamos que sea lo mejor, lo más verídico posible. Y para el bien del pueblo de San Francisco de Macorí, que necesita saber en qué mano está su dinero, en quién ha dispuesto el dinero del pueblo de San Francisco de Macorí, que se ha hablado de millones de pesos que han faltado del ayuntamiento municipal. La otra parte fue una declaración desafortunada en ese momento del alcalde. Ya hace uno meodó de eso. Nosotros nos referimos en esa ocasión a eso y la calificamos de desafortunada y un poco irresponsable, ya que no tiene él ninguna prueba de que eso sea así. Y nosotros no tenemos la más mínima intención de causarle disturbios a este pueblo y esos muchachos tampoco creo que se mueven por asuntos por asuntos de dinero. Si no hay un interés del pueblo y nosotros como PRDista y parte del pueblo en ocasiones vamos a coincidir con algunos grupos populares, con alguna protesta. Tenemos que coincidir necesariamente en algunos momentos, pero eso no quiere decir que uno le pague a ellos para que se lancen a la calle. Han habido motivos más que suficientes para que el pueblo exija transparencia, para que el pueblo exija trabajo y de las autoridades que ha elegido. Entonces, eso no es cierto. Nosotros en ningún momento no hemos reunido con esos muchachos y ellos tienen razón para protestar y en algunos momentos vamos a coincidir, pero de ahí a pagarle eso está muy distante. Isidro, lo que yo quisiera pedirle tanto a la bancada del PRD como la del Partido Reformista es que sean más fuertes en la oposición en el Ayuntamiento Municipal. Yo siento tibio lo que es la participación de ustedes en contra de lo que se haga mal hecho en el Ayuntamiento Municipal. Deben de ser más fuertes los regidores con respecto a todo lo que en el Ayuntamiento se trace. Se habla de muchísimas cosas de que el experticio de la de la Cámara de Cuentas arroja quizás no lo que denunció el síndico sino de muchísimas otras irregularidades que tiene el Ayuntamiento Municipal y nosotros los ciudadanos hemos votado por los regidores para que sean los que velen por este pueblo dentro del Ayuntamiento Municipal y ese trabajo tienen que llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Sí, de eso se trata nosotros hemos estado atentos no sé si ustedes han escuchado otras intervenciones hemos hecho ruedas de prensa hemos participado pero es difícil cuando un partido tiene todo cuando el fiscal es designado por un decreto cuando la Cámara de Cuentas es del partido que gobierna cuando el síndico es del partido que gobierna cuando los diputados son del mismo partido entonces no hay los mecanismos para fiscalizar no están nosotros los regidores siendo seis de trece estamos también en minoría tenemos la voz y los medios que nos dan la oportunidad para decir al pueblo lo que está pasando primero eso es lo primero que tienen que hacer y después lo otro también bueno ya después que ya uno tenga el estudio que la Cámara de Cuentas dé el informe esperando que confiando en que lo hagan de la mejor forma posible no hay un plazo prudente para ellos se fueron la semana pasada y ya si la próxima sesión no tenemos información vamos a solicitar si no no ha llegado ya para la próxima sesión bueno agradecido pues nosotros agradecido que haya usted acudido a esta humilde invitación que les hicieron y decirle que este espacio de Piedra Talía pues está abierto a que cada vez que usted entienda que debe emitir alguna información y que entienda que nosotros podamos hacerle útil puede usarlo de manera incondicional gracias a ustedes por invitarnos y gracias al pueblo les deseamos un muy buen día con ustedes pues también agradecerle a Restaurante y Panadería de Moya que gracias a ellos nosotros podemos disfrutar de este suculento desayuno que nos hace llegar tempranito en la mañana Restaurante y Panadería de Moya donde si se puede comer bien la invitación para que se mantenga ahí porque ya están preparados por ahí nuestros buenos amigos Rafaelín Pantaleoño de Río Group con un invitado muy especial así que ya regresamos